5. Sabías que Clea es hija de Faltine Umar, que es hermana gemela de Dormammu, y su padre era el príncipe Orini, hijo de Umar, que era precisamente el gobernante de la dimensión oscura. Pero como sabemos, Dormammu conquistó la dimensión oscura y de paso corrió a su hermana a otra dimensión. Así que Clea y su padre quedaron al servicio del nuevo rey, y por mucho tiempo Clea desconoció la identidad de su madre. Número 4. Sabes que Clea es una hechicera super poderosa, y esto es porque tiene el poder que se hace llamar las llamas Faltine, que es exactamente el mismo que tiene su madre y su tío Dormammu. Que básicamente lo que hacen estas llamas es incrementar los poderes y habilidades mágicas a niveles mucho más altos. Número 3. Sabes que el Doctor Strange y Clea se casaron, aunque no precisamente de la forma tradicional, dado que Clea es un ser extradimensional, así que no podían casarse de manera legal. Así que el Doctor Strange creó unos anillos mágicos que en realidad era solamente uno, el cual estaba místicamente conectado con Clea por toda la eternidad. Aunque actualmente están separados, pero digamos que son amigos con derechos. Número 2. En algún momento el Doctor Strange se vio a sí mismo sin otra alternativa más que pedirle ayuda a Mephisto para salvar la realidad. A lo cual obviamente Mephisto aceptó, pero era a cambio de que Clea perdiera los recuerdos del Doctor Strange y de paso sacrificar el matrimonio del Doctor Strange con Clea. Sí, exactamente lo mismo que le hizo al matrimonio de Peter Parker y Mary Jane Watson. Aunque en este caso fue un poco diferente, dado que el Doctor Strange poco tiempo después falleció, así que Clea volvió a recuperar los recuerdos de su esposo y de paso tomó el lugar como el hechicero supremo. Claro, por algún tiempo ya después regresaría otra vez el Doctor Strange. Y número 1. Todo parece indicar que a Clea la veremos en la próxima película de Doctor Strange en el multiverso de la locura.